¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cinco o cuatro, equipo? Sí. ¿Cuatro o cinco? No era como... Ah... 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 ¿No era yаньше podías ir? Ah... Eh... Ah... redef... Ah... Ah... ¿Qué leyes? ¿O Zero deiden? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Enмеñanza alegría... ¿Nein me ajustó? No, no es 7 No es 7 18 18 10, 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 16 16 18 18 18 19 20 20 20 21 20 21 21 120 21 27 20 22 23 23 23 25 30 Tantra, tato, quince. Me pude, por lo tanto, vale. Catorce, quince. Como loco, quince, catorce. No voy a perder, eso lo sé. Qué cabrón, diecisiete. Diciecisiete. No, amas todo, boludo. Ah, estoy un pelotudo. Diecinueve. No me voy a ganar ahí con esta palicia, boludo. ¿Te gane yo? Sí, pero no sé. Eh, no te lo sé, eh. Veinte. No sé cuándo sabes jugar así, cuídamente. Veinte, dieciséis o diecisiete. Veintiséis. 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 ¡No! ¡Dios! Una rota. ¿Quién está? ¿Cuándo hay una rota?